En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Bienvenidos al videoprograma de hoy. Actualmente vivimos en un mundo donde se hablan alrededor de 7000 lenguas. La diversidad lingüística es evidente y el origen del lenguaje sigue provocándonos muchos interrogantes. Por un lado, la Biblia nos ofrece una explicación para la variabilidad entre las hablas de los pueblos. La torre de Babel. En el capítulo 11 del Génesis se relata la historia de un grupo de constructores que edificaban una torre. El propósito era alcanzar el cielo y hacerse un nombre sobre toda la tierra, lo que a Dios le pareció un orgullo censurable, por lo que decidió confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos y así detener la construcción de la torre. Por otro lado, y a su vez en el tiempo, como en los relatos de la Biblia, contaba el historiador griego Heródoto, que cuando llegó a Babilonia, allá por el siglo V a.C., observó una gran torre de más de 90 metros con una estructura escalonada de siete pisos. Para subir a ella había que ascender por una escalera en espiral que rodeaba su exterior. Su cima albergaba un templo dedicado al dios Marduk, que estaba recubierto de ladrillos azules esmaltados que se confundían con el cielo y hacían parecer a la torre más majestuosa, si cabía. La realidad es que la legendaria historia se ha considerado durante mucho tiempo como un mito, una exageración producto de los antiguos historiadores y redactores de la Biblia. Pero, ¿pudo ser cierto? ¿Existirán estos constructores? ¿Es posible que se creara una construcción semejante a la que ellos relatan? ¿Se trata simplemente de un mito? ¿O existe entonces algún indicio que abra la puerta a darles credibilidad? Pues parece que sí. Mientras que para muchos historiadores la torre de Babel no era más que un mito, sorprendentemente todo este panorama ficticio empezó a cambiar radicalmente en el año 1900, cuando el arqueólogo alemán Robert Caldewey empezó a desenterrar los restos tan reales como monumentales de la capital Mesopotamia. Increíblemente, Caldewey pudo establecer una cronología completa de Babilonia desde finales del segundo milenio antes de Cristo hasta el segundo después de Cristo, dando a conocer la evolución histórica de la aún mal conocida Mesopotamia y reveló de modo específico el brillante apogeo experimentado bajo Nabucodonosor II, el rey del 605 al 562 antes de Cristo durante el segundo imperio, el neobabilonio. Pero es que además el gran trabajo del arqueólogo años más tarde también le dio pie a localizar dos murallas, diversas puertas monumentales, tres complejos palaciegos, cinco templos, una avenida procesional, restos de los famosos jardines colgantes y los cimientos de un zigurat dedicado al dios Marduk. Increíblemente, con las mismas características que describía Heródoto en sus relatos y que la Biblia llama la Torre de Babel. Lo cierto es que hasta hace poco los investigadores aún discutían si el descubrimiento de Caldewey era o no la confirmación del relato bíblico. Pero el hallazgo reciente de una estela de piedra puede convertir el trabajo del arqueólogo en una de las pruebas más contundentes de la veracidad de la historia de la Biblia. Andrew George, profesor de la Universidad de Londres, presentó una tablilla conocida como la Estela de Oslo, por lo que se trata de confirmar la existencia de la Torre de Babel y por ende el descubrimiento de Caldewey. George examinó la tablilla datada hacia el siglo VI a.C., hallada en Babilonia hace más de un siglo y que había pasado inadvertida a los estudiosos e investigadores. Así, el historiador pudo traducir, según lo grabado en la tablilla, que en la zona existía una estructura de siete pisos con una figura humana que porta un cetro con azulejos, vítreos y el nombre de un rey, Nabucodonosor II. Curiosamente, Nabucodonosor II fue gobernante regente de Mesopotamia al que se debe la conquista de Judá y Jerusalén, constructor de los bellos jardines colgantes de Babilonia y cuya reforma en los órdenes sociales de su reino marcaron toda una época. En la tablilla se puede leer dos inscripciones. La primera dice, Etemenaki Zikurat Babel, siendo su significado, torre del templo de Babilonia. Y la segunda hace referencia a los muchos de pueblos que se ocuparon desde el mar superior, el mediterráneo, hasta el mar menor, el golfo pérsico, para la construcción de la misma. Con todo esto, lo cierto es que hay muchos puntos en los que los historiadores y arqueólogos coinciden. En la construcción de la estructura, en el color azul de la torre, y que se construyó bajo el reinado de Nabucodonosor II, quien ordenó construir en Babilonia la torre y hacerla símbolo de su capital. Quizás, con todo, hoy esto estamos mucho más cerca de confirmar que realmente Caldewey estaba en lo cierto, cuando afirmó haber encontrado la ubicación exacta del legendario templo de Marduk y por ende la torre de Babel. Sabéis que me encanta todo lo relacionado con la historia antigua, la Biblia y como no, Nabucodonosor II, la entrada en Jerusalén y su destrucción, el profeta Daniel. Pero seguro que os estáis preguntando qué sucede entre Marduk y Yahvé. ¿Eran la misma divinidad? ¿Eran diferentes? ¿Hubo una gran pugna entre divinidades? ¿Perdió Yahvé? Dado que los ejércitos de Marduk entraron en Jerusalén o fueron el mismo con diferentes nombres. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor II, soberano del poderoso imperio babilónico y representante en la tierra del dios supremo Marduk, rey de los dioses, según su ideología, y ojo dioses en minúscula, abatió las murallas de Jerusalén, saqueó la capital del reino de Israel y redujo a cenizas el templo de los judíos. Miles de sus habitantes fueron pasados a cuchillo y los pocos que sobrevivieron, sobre toda la élite culta, los sacerdotes, los militares y la realeza fueron enviados al exilio en un claro intento de acabar con Israel como nación. Y si Israel dejaba de existir, lo mismo ocurriría con su dios Yahvé, ¿no creéis? En el oriente próximo antiguo, una tribu y su dios se consideraban una sola entidad, unidos por un pacto en virtud del cual la tribu cuidaba del dios ofreciendo culto y sacrificios y éste devolvía el favor protegiéndola de todo daño. Y fueran inundaciones, hambrunas o en la mayoría de los casos, tribus extranjeras y sus dioses. De hecho, la guerra en oriente próximo antiguo no se consideraba tanto una lucha entre ejércitos como una contienda entre dioses. Los babilonios conquistaron Israel y no en el nombre de Nabucodonosor, su rey, sino en el de Marduk, su dios. Creían que éste peleaba en el campo de batalla a favor de los babilonios y conforme a la alianza que Marduk había suscrito con Nabucodonosor. Los israelitas tenían el mismo pacto con su dios. Yahvé era el señor de Israel y, por lo tanto, le correspondía a él defenderlos. Las sangrientas batallas entre los israelitas y sus enemigos, que ocupan gran parte de los primeros libros de la biblia, se presentaban explícitamente como una lucha entre Yahvé y los dioses extranjeros. De hecho, éste se encargaba a menudo de planear, dirigir y ejecutar las batallas en nombre de Israel. Entonces, ¿creéis que habían más dioses en aquella época? Espero que os haya gustado el programa, compartidlo, likes os ha gustado y un comentario. Amigos, me despido.